Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 es un juego gigantesco y por eso puede resultar intimidante al principio. Rockstar ha creado un mundo orgánico que reacciona de forma creíble a nuestras acciones, pero también incluye algunos sistemas y mecánicas que se distancian de sus anteriores trabajos y para las que es necesario acostumbrarse un poco. Pero no os preocupéis, para poneros las cosas un poco más fáciles, hoy hemos reunido 12 consejos muy útiles que os ayudarán en vuestras primeras horas de juego y que harán que el salvaje oeste sea un poco menos salvaje. Red Dead Redemption 2 es un juego con una obsesión enfermiza por el detalle, pero también con un ritmo distinto a otros juegos de Rockstar como Grand Theft Auto. Un buen ejemplo de ello son las armas, que se recargan como en la realidad y requieren cierto periodo de adaptación. O el propio mundo, que se va desvelando a un ritmo más lento y contemplativo. La interacción con los animales, las puestas de sol, la forma en que el propio Arthur camina... Red Dead Redemption 2 es un juego con un ritmo más pausado, y jugándolo de este modo es como más se disfruta. Aún así, al fin y al cabo hablamos de Rockstar, también tiene cabida para los más ansiosos, así que encontrad vuestro estilo de juego. La cámara lenta o Dead Eye no solo va bien para acabar con los enemigos más molestos, sino también para cazar animales con más precisión. Igual que con las personas, la cámara resaltará los órganos vitales del animal como el corazón o la nuca, por lo que podrá realizar un tiro limpio y letal sin apenas esfuerzo. Y es el método ideal para conseguir pieles perfectas y que nos den algo de dinero extra. Recuerda, el arco siempre es más limpio que las armas de fuego. A lo largo de la historia, Arthur viaja acompañado de su banda de forajidos y de la comunidad que han creado. Y somos nosotros los encargados de conseguir dinero y comida para mantener alta la moral de nuestros compañeros. Esto es algo totalmente opcional y podemos jugar ignorando esa porción del juego. Pero si le dedicas algo de tiempo tendrás acceso a suministros y subirás la moral del grupo, por lo que se desbloquearán nuevos diálogos e irás conociendo mejor a sus integrantes, además de disfrutar de unas maravillosas fiestas nocturnas a la luz de la hoguera. Hacerlo, además, te garantizará que los demás también se animen a colaborar y aportar su granito de arena por el bien común, por lo que el esfuerzo tiene una gran recompensa. Y te servirá también para desbloquear uno de los aspectos que se deben priorizar si no quieres recorrer los mismos Prados docenas de veces. El viaje rápido. Tras superar el prólogo podrás completar la primera misión de Leopold Strauss, el contable de la banda, que quiere que recuperes ciertas deudas que todavía no se han saldado. Una vez cumplas esa misión podrás acceder a la caja del diezmo y al libro de cuentas del campamento, desde donde podrás mejorar la tienda de Dutch por 220 dólares. Dorarle la perla al líder tiene su recompensa. Tras eso podrás comprar el viaje rápido por 325 dólares y teletransportarte a cualquier gran ciudad o punto de interés que hayas descubierto anteriormente. Eso sí, el viaje rápido solo funciona en un sentido, por lo que te puedes teletransportar de tu campamento a Blackwater, por ejemplo, pero no de Blackwater a tu campamento. Y tampoco puedes viajar rápidamente a cualquier lugar en el que hayas cometido muchas fechorías, que la gente no es tonta. Al menos siempre te queda el tren. Si presionas arriba en la cruceta del mando de PlayStation 4 o Xbox One mientras apuntas, Arthur apuntará al aire, lo que te permitirá realizar tiros de advertencia para intimidar a personajes, asustar animales o resultar incómodo en general. Es algo bastante útil cuando un testigo te ve cometiendo alguna fechoría y tienes que perseguirle. A no ser que seas despreciable y quieras matar indiscriminadamente. Para que Arthur sprinte, es necesario presionar el botón X o A repetidas veces, pero por suerte la configuración de botones puede cambiarse desde el menú de ajustes. Recomendamos que activéis la opción de presionar solo una vez para esa acción, lo que facilitará bastante las cosas. Cuanto más sprintéis, además, más mejoraréis la resistencia de Arthur. También podéis desactivar el apuntado automático y ajustar su sensibilidad para que el desafío sea mayor. Arthur puede perder su preciado sombrero fácilmente, ya sea en una pelea, un tiroteo o al recibir una coz por registrar alforjas ajenas. Y ningún cowboy que se precie debería ir por ahí sin su sombrero de rigor. En caso de que no sepáis dónde lo habéis perdido, no os preocupéis. Lo podréis recuperar siempre en el menú radial de vuestro caballo. Pero no solo eso, en su inventario podemos guardar hasta 5 atuendos. Y teniendo en cuenta que la temperatura ambiental tiene efectos sobre Arthur, tener a mano un abrigo para el frío o una camisa para el calor es algo esencial para mantener sus medidores de salud y resistencia a raya. Eso sí, alimenta y mima a tu compañero, que además de ser señal de buena persona aumentará tu vínculo con él. Lo que hará que se asuste menos y responda a tu silbido desde una mayor distancia. Aunque Red Dead Redemption 2 tiene un sistema de autoguardado eficiente, nunca está de más guardar la partida manualmente para poder probar locuras con más tranquilidad. Y cargarla si nuestro caballo termina agonizando en una cuneta. Para hacerlo tenéis que ir al menú de pausa y entrar en el apartado de historia, donde veréis un montón de slots para guardar. Va muy bien cargar una partida anterior para probar todo tipo de insensateces, convertir a Arthur en un genocida en potencia y una vez sublimadas las pulsiones volver a nuestro estado natural. Ser educado no está reñido con ser un forajido despreciable. Y Red Dead Redemption 2 sabe eso muy bien. Saludar a todo el mundo con el menú contextual del gatillo izquierdo aumentará el nivel de honor de Arthur. Por lo que, si os sentís mal por haber atracado a ese pobre incauto y haber reducido vuestro nivel de honor, siempre podéis ir a un pueblo perdido y saludar como si no hubiera mañana para recuperarlo. Solo... bueno, no los matéis luego, claro. Espero que el agua sea suficiente. Del mismo modo que ser educado no es obice para asesinar en masa, tampoco lo es ir limpio como una patena. Y no solo hablamos de la higiene personal de Arthur, algo esencial si queremos que la gente nos tome en serio. También hay que realizar mantenimiento de nuestras armas, y limpiarlas de vez en cuando con aceite para armas para que no disminuya su precisión ni su daño yendo al menú radial y presionando el stick analógico derecho. Que una cosa es ser temerario y otra tener el inventario como una leonera. Con un mundo tan grande por explorar, hay que estar consultando el mapa constantemente. Pero puede llegar a ser algo engorroso si cada vez que queremos ver hacia dónde vamos, tenemos que presionar el botón Start y elegir la opción en el menú. Para agilizar un poco las cosas, basta con mantener presionado ese mismo botón, lo que hará que aparezca el mapa directamente y nos ahorrará unos valiosos segundos. Red Dead Redemption 2 tiene tres indicadores principales para el personaje y dos para el caballo. Los círculos con un núcleo en su interior responden a la salud, resistencia y Dead Eye, pero es un sistema que el juego no explica demasiado bien. Para aclararnos, la barra exterior representa la cantidad que tenemos disponible de cada atributo, y el núcleo central la capacidad de regenerarse. Si sprintamos, por ejemplo, el círculo exterior de la resistencia se irá reduciendo, pero se recuperará con el tiempo si el núcleo está lleno. Si el núcleo está vacío, el círculo exterior no se regenerará, pero podremos rellenarlo tirando de tónicos. Eso sí, recordad que los núcleos solo se pueden rellenar durmiendo, comiendo o fumando tabaco. Es un poco confuso, pero a la que os acostumbréis será coser y cantar. Eso sí, tampoco os pongáis a zampar como locos o a dieta estricta, porque Arthur ganará o perderá peso y eso reducirá su resistencia a la regeneración de su salud. Es cuestión de equilibrio. Estos son algunos consejos básicos que os ayudarán a disfrutar mejor de vuestras primeras horas en el extenso mundo de Red Dead Redemption 2. Pero seguro que vosotros tenéis otros tantos que compartir con nosotros. Así que dejadlos en los comentarios y suscribíos a Eurogamer si os ha gustado el vídeo para no perderos nada de lo que estamos preparando. ¡Feliz día a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!